Hay mujeres que esperas siempre porque nunca llegan. Hay mujeres que están en todos los lugares que ocupas, menos en tus manos. Pues son 80 bailarinas, 80 bailarinas de edades comprendidas entre 3 añitos y la más mayor creo que tiene 44 años. Sí, 44 años, pero lleva 16 años bailando conmigo. Lo que considero y lo que me motiva para seguir adelante es que son niñas que llevan conmigo muchas de ellas 16 años bailando y otras 4, 8, 10, 7, 6. Tengo muchas niñas nuevas que han empezado este curso, las chiquititas, y están muy integradas, muy motivadas y hoy están emocionadas como yo. Pues a mí en las galas de fin de curso me gusta siempre hacer este año en concreto y más. Así con más fuerza, pequeños homenajes. Vamos a hacer un homenaje a las mujeres, que es ahora el comienzo con las mayores, con unos poemas preciosos que van a salir en la pantalla. Y bueno, no tuve la posibilidad, la oportunidad de hacerlo el Día Internacional de la Mujer y hoy pues lo aúno en este espectáculo. Y bueno, pues van a bailar valses de Strauss, de Leo de Libes, va a sonar Frank Sinatra, vamos a hacer Nocturno de Chopin con la bandera de Ucrania y todos pues en homenaje a tantísimas víctimas, a tantísimos niños fallecidos, va a hacer un solo una niña de 7 añitos en memoria, en memoria de toda esta gente. Lo que intento en los espectáculos es un poco pues de la vida exterior, plasmarlo en el cuerpo y en el movimiento y que se vea, como es algo subjetivo, es algo que desde el corazón lo puedes valorar, lo puede entender todo el mundo. Después de 16 años te lo digo llena de orgullo, hoy estoy emocionada, bueno siempre digo lo mismo, pero no sé, hoy estoy, veo el fruto, veo el fruto después de tantos años y se me eriza el bello, si es verdad. Yo creo que esto pues lo puedo, creo que es el trabajo, el trabajo y el amor y la pasión, es lo que al fin y al cabo lo que yo transmito y lo que a mí me gusta pues las niñas lo aprecian, lo ven, lo ven y se calan de lo que ven, eso es muy importante los profesores, que vivan, que vivan lo que hacen y que transmitan ese valor de la emoción y del sentimiento y de hacer las cosas siempre a través del sentimiento, que eso es lo que te mueve, el sentimiento, la alegría, la pasión. También vamos a hacer un pequeño homenaje a Rafaela Carrá, Rafaela Carrá es una grande, es adorada por todos, por toda Europa, por todo el mundo y aparte de cantante, artista multidisciplinar, era una gran bailarina, ella bailaba muy bien y las chicas pues van a hacer todas son piezas que yo he creado para ellas y he diseñado atendiendo también las capacidades que tengo de la escuela, que son niñas amateurs, que no son profesionales y entonces pues también hacemos a Rafaela Carrá. También sale Cinema Paradiso, la música de la emblemática película, puesto que Jacques Perrin murió o falleció hace unos meses y me parece preciosa esa música y bueno, pues van a salir las niñas, hay un poquito pues eso para todos, yo creo.